21 de mayo de 2022, Cuernavaca, Morelos, al ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los ciudadanos mexicanos derechohabientes del sistema público de salud, a los trabajadores y profesionales de la salud. Les saludo atenta y respetuosamente. Soy Marta Medina Gómez, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como secretaria general del Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores del Seguro Social. Ante la ineludible ola de ataques, comentarios desvirtuados, declaraciones, desinformación y negaciones sobre el sistema de salud público en México, considero hacer las muy pertinentes aclaraciones al respecto. Previo a lo que a continuación me expondré, quiero que quede bien claro y no se malentienda ni desvirtúe nuestro pronunciamiento. No somos opositores, ni aceptamos ser parte de esa avalancha de oportunistas que ahora se desgarran las vestiduras por los profesionales de la salud, quienes durante el periodo neoliberal buscaron hasta el cansancio, la desaparición de la seguridad social y la privatización de los servicios públicos de salud. No queremos ni necesitamos interlocutores de pacotilla, no a los oportunistas, arribistas y carroñeros políticos, hoy autoproclamados oposición. El sistema de salud público y seguridad social son temas de seguridad nacional, son temas de verdadera trascendencia, puesto que estamos hablando de la salud y de la vida de los mexicanos, así como de la fuente de trabajo de un sector estratégico de nuestra sociedad, los profesionales de la salud. Ciudadano presidente, reiteramos nuestro compromiso como profesionales de la salud para el pueblo mexicano, que desde el inicio de su administración comentamos y advertimos a través de lo que usted llama las benditas redes sociales, que dos sectores iban a ser su talón de Aquiles, el sector público de salud y el sector laboral, específicamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Argumento más que suficiente, el simple hecho de conservar toda la estructura administrativa y de los altos mandos de la corrupta burocracia que lleva décadas enquistada en estas dos instancias. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 1980, se declara una plantilla laboral de 360 mil trabajadores para atender poco más de 40 millones de mexicanos de derechohabientes. En 2022, se declara una plantilla laboral de 360 mil trabajadores para atender a casi 100 millones de derechohabientes. Es decir, en más de 40 años se ha duplicado la cantidad de derechohabientes, pero con la misma plantilla laboral. Agregando a esa sobrecarga de trabajo, la integración al IMSS como derechohabientes a estudiantes, trabajadores domésticos, trabajadores extranjeros. Y en este momento, 15 gobiernos estatales se integra al IMSS Bienestar. Es decir, se incrementa aún más la sobrecarga de trabajo. En el IMSS han pasado desde el año 2000 ocho directores generales y las condiciones de los centros hospitalarios deplorables. El saqueo, la corrupción e impunidad son las marcas que dejan a su paso. Asimismo, dejando incrustados, enquistados, en puestos de dirección y altos mandos a quienes les cubren la espalda. Prueba de ello es el personal de confianza A. Todavía aún, de Juan Molinaros Casitas, José Antonio González Anaya, Miquel Arreola, Germán Martínez Cázares, que obstruyen, corrompen, saquean y existen aún en las nóminas secretas del instituto. Sin embargo, tristemente la historia nos revela hechos que hablan por sí mismos. Y no se les ha dado la importancia ni solución. ¿Sabía usted, ciudadano presidente, que desde la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, sólo dos médicos han sido directores generales de este instituto? Primero, el doctor Gaudencio Garza González, el hombre que se echó a cuestas la planeación, el reclutamiento del personal, la estructura, el convencimiento de los férreos opositores y, en general, el funcionamiento del propio Instituto de Seguridad Social más importante de nuestro país y de América Latina. Y después, el doctor Ignacio Morones Prieto, director del IMSS en el periodo 1966 a 1970. Y fue durante la administración de estos dos médicos los mejores tiempos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fincó su crecimiento, fama, prestigio y presencia del sector público de salud. Y México se puso a la vanguardia en medicina y seguridad social, no sólo en América Latina, sino en muchos países del mundo. ¿Dónde quedó todo eso? En la basura, en el desprestigio, en el olvido, en la ignominia ante tanto político arribista, ignorante, sin capacidad, sin criterio, sin el más mínimo conocimiento del quehacer médico y de la seguridad social. Todos llegan a saquear al Instituto Mexicano del Seguro Social. El 30 de junio de este año se cumplen 43 años de la creación del programa IMSS-Coplamar, predecesor de lo que ahora es el IMSS-Bienestar. Y por supuesto que nos complace que se haya rescatado ese enorme presupuesto que cada gobierno estatal, como ave de rapiña, se abalanza a devorarlo. Hoy regresa de donde nunca debió salir, a su base y destino. Sin embargo, en el ahora IMSS-Bienestar, se sigue practicando toda la corruptela, saqueo, tráfico de influencias, nepotismo, abandono, necedad y acoso laboral y la indiferencia, traición y olvido sindical. Lo decimos con la firmeza, certeza y seguridad porque estamos en el área operativa. No es posible que a casi 43 años de existencia se han jubilado trabajadores y otros con décadas laborando en un programa y no tienen base. Siguen siendo trabajadores de segunda o tercera categoría, pese a su excelencia laboral y académica, ya que están enmarcados, encasillados, estigmatizados en un olvidado programa dentro del contrato colectivo de trabajo. Ciudadano presidente, está usted muy mal informado. Tiene usted pésimos asesores. Los administradores del sector público de salud maquillan desde la comodidad de sus oficinas la realidad que vivimos los pacientes y los trabajadores del sector público de salud. Y mientras usted no permita que los expertos en salud y seguridad social, o sea, nosotros, los trabajadores del área operativa, le ayudemos. Mientras usted no nos escuche directamente, sin intermediarios o comisiones, mientras no haya un diálogo directo con usted, continuará y terminará su sexenio quedándonos a deber la salud y seguridad social. Ahora, con la decisión que tomó del apoyo de los compañeros médicos cubanos, usted se pregunta y al mismo tiempo justifica, pésimamente asesorado, que no hay suficientes médicos en México. La respuesta es muy sencilla, señor presidente. Solicite usted a la Secretaría del Trabajo, al titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la cifra exacta de las miles de demandas y expedientes entrampados, estancados, olvidados, rezagados en las juntas local y federal de conciliación y arbitraje, de los trabajadores profesionales de la salud que han sido rescindidos, despedidos y sancionados injustificadamente. Personal altamente calificado, desde técnicos clínicos, personal administrativo, enfermeras y médicos con especialidades y subespecialidades, maestrías y doctorados, que por consigna institucional y sindical han sido separados de su fuente de trabajo y los dejaron sin seguridad social, sin ingresos, sin atención médica, por el contubernio entre la corrupta cúpula sindical y los representantes institucionales. Usted mismo lo solicitó, denuncien a los líderes y sindicatos corruptos. Aquí está el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en ese momento con el señor Arturo Olivares Cerda, quien en un claro conflicto de intereses y asesorado por el padre de la titular de la Secretaría del Trabajo, acosando, sancionando, despidiendo y obligando a afiliarse a su sindicato corrupto a toda la base trabajadora. Violentando los convenios 87 y 98 de la OID, la Ley Federal del Trabajo, específicamente el artículo 358, corrupción e impunidad en su máximo esplendor. Ciudadano presidente, qué paradójico, qué contradictorio y grotesco espectáculo representa la libre sindicación, porque el Senado anuncia y vota en el año 2018 la entrada en vigor de los convenios 87 y 98 de la OID, anunciando con bombos y platillos a los tres años de liberar esos convenios. Los obstáculos, el desconocimiento hacia nosotros, las nuevas organizaciones sindicales, democráticas e independientes, ajenas a la corrupción, son el pan de cada día para la organización y emancipación de los trabajadores. En nuestro caso particular, el ciudadano Zoe Alejandro Robledo Aburto no se digna a recibirnos, a reconocernos como nueva organización sindical. Ah, pero sí se presta para obstaculizar, junto con el corrupto sindicato nacional, la afiliación y el trabajo, acciones, programas, propuestas, proyectos de nuestra organización sindical, de quienes, si queremos al Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes en verdad nos interesa la salud y seguridad social del pueblo de México. Hoy, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ciudadano Zoe Alejandro Robledo Aburto, los tenemos demandados por prácticas violatorias a nuestro contrato colectivo de trabajo, a la Ley Federal del Trabajo, a los convenios internacionales en materia del trabajo y a nuestros derechos humanos por discriminación. ¿Qué pasa actualmente en el IMSS y qué finalidad y objetivos y bajo qué condiciones opera y operará el IMSS-Bienestar con esta grotesca universalización de los servicios públicos de salud? ¿Bajo qué condiciones laborales se integrarán los trabajadores del Issste, Secretaría de Salud, Insabi, al IMSS-Bienestar? ¿Qué acuerdos se han tomado sin informar al personal de salud involucrado con este amalgama llamado universalización del sector salud que tanto se afanó por imponer el PRIAN y la iniciativa privada? Específicamente por el tristemente recordado FunSalud, donde su eslogan es una nueva forma de hacer negocios con la salud. Palabras textuales de la doctora Mercedes Juan, y que después de más de doce años de lucha para impedir esta aberración, ahora el ciudadano Zoe Alejandro Robledo, aburto, abre las puertas del IMSS a FunSalud, a la privatización, amparados en la supuesta ayuda durante la pandemia. Los trabajadores con más de diez años de trabajo en el IMSS-Bienestar, ¿se les respetará su antigüedad, escalafón y demás derechos o continuarán siendo trabajadores de segunda o tercera categoría? Pese a su altísimo conocimiento y compromiso, que inclusive ellos mismos se financian su capacitación y adiestramiento, ya que no son tomados en cuenta por el sindicato corrupto, excepto para cobrarles cuotas sindicales. Los trabajadores del Issste, Secretaría de Salud, de Insabi, ¿quedarán en los hospitales y centros de trabajo de la capital de los estados y grandes ciudades o se incorporarán a las zonas rurales? Las zonas rurales solo serán cubiertas por personal adscrito desde hace décadas al IMSS-Bienestar, ya que se integrarán al IMSS-Bienestar trabajadores de otras instituciones de salud, con sus prestaciones, sueldos, ¿por qué no se integran a los compañeros de IMSS-Bienestar de toda la vida, al régimen ordinario? Que por cierto, bien merecido se lo tienen. Ciudadano presidente, la galopante y desenfrenada corrupción e impunidad, el saqueo, el tráfico de influencias, el nepotismo dentro del IMSS se incrementó más en estos tres años que en los sexenios anteriores, por increíble que parezca. No hay material, insumos, equipamiento suficiente personal, infraestructura deplorable, existe acoso sindical, pero sobre todo institucional, con la complacencia y contubernio de las autoridades laborales. Urge un incremento del 100% a la plantilla laboral, así como la basificación del personal sustituto que existe ya en el instituto, con 8, 10, inclusive hasta 15 años de antigüedad, pero con la corrupción imperante y desenfrenada de los representantes del sindicato tradicional y de los representantes del instituto, la venta de plazas, el nepotismo, el tráfico de influencias es el gran negocio para ellos. Exigimos que tome en cuenta para cualquier discusión y decisión a la base trabajadora, a los expertos en salud y seguridad social, a los trabajadores del área operativa. Urge una verdadera limpieza al interior del instituto. Primero el ciudadano Germán Martínez Cázares y ahora el ciudadano Zoe Alejandro Robledo Aburto. No son la solución, son parte del problema, son fácilmente corrompidos por los millones de pesos que ofrece el corrupto sindicato tradicional. ¿Qué convenios, tratos y concertas sesiones se hicieron para que por omisión o comisión el sindicato mayoritario avale cualquier barbaridad y violación a nuestro contrato colectivo de trabajo, a la ley federal del trabajo, a la constitución y a los tratados internacionales? ¿Acaso la supervivencia, predendas y canongías del corrupto sindicato mayoritario valen las ignoradas condiciones de trabajo y violación a las leyes y convenios internacionales que en materia de trabajo y salud y seguridad social tiene firmado el gobierno de México? Ciudadano presidente, usted lo solicitó, sugirió y declaró, denuncien a los líderes y sindicatos charros. Aquí está la denuncia en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo lo que se ha avanzado, no solo usted, presidente, todo el pueblo de México se vendrá abajo con las pésimas decisiones, la corrupción y el desfalco, el desabasto, la falta de insumos y personal calificado dentro del IMSS. El sector público de salud se siente y está sacudido con toda esta incertidumbre de la universalización del sector salud a través del IMSS-Bienestar, sin poner las reglas claras a todos los profesionales de la salud. No soy la vocera o portavoz de todos los trabajadores y profesionales de la salud, pero sí de los integrantes de nuestra organización sindical e invito a mis compañeros del sector salud a que nos reunamos y que dentro de un marco de diálogo y respeto sin protagonismo exijamos que se nos tome en cuenta, que se nos reconozca y atienda y mejore las condiciones de trabajo de este personal altamente calificado, desperdiciando nuestro potencial individual y colectivo por quienes solo llegan a las instituciones al saqueo. Ciudadano presidente, usted lo dice cotidianamente, primero los pobres y claro que estamos de acuerdo, pero ¿dónde queda la base trabajadora, la masa productiva, quien financia con nuestros impuestos y trabajo, esos programas sociales? Le preguntamos si queremos una respuesta concreta. ¿Es la libre sindicación una falacia? ¿Seguirá siendo el trabajador rehén de los sindicatos charros y de la burocracia institucional? ¿Tuvimos que demandar al Instituto Mexicano del Seguro Social y a su director para que cumplan su compromiso y respeten las leyes? ¿Tiene que ser exhibido a nivel internacional su gobierno para que se respete a los trabajadores? ¿Vale la pena su trabajo, prestigio y liderazgo por mantener a una corrupta burocracia institucional y sindical? Ciudadano presidente, solo díganos que la libre sindicación es una falacia y que rompamos nuestras tomas de nota, que renunciemos a nuestras convicciones y compromisos con la salud, la seguridad social y con el pueblo de México y con los derechohabientes. Díganos que aceptemos la mentira, la corrupción, la impunidad, la inútil burocracia institucional y sindical. ¿Son la mejor opción? Ese es el mensaje y las acciones que desde hace dos años nos envía cotidianamente la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Háganos saber, ciudadano presidente, que estamos equivocados y que estamos lejos de sus metas, compromisos y pretensiones. Pero no nos insulte nuestra inteligencia, ni ofenda nuestra lucha, nuestra dignidad, nuestro rescate y respeto a nuestra profesión, a nuestras instituciones de salud y seguridad social. Ciudadano presidente, la grandeza y la humildad van de la mano. Y saber reconocer que se ha equivocado en el sector laboral y el sector público de salud y que el camino de esas personas en las que usted confió se desvió por completo. Escuche la voz de los expertos en esta materia. Sabemos que por los filtros de sus asesores o por sus múltiples ocupaciones, jamás se enterará de nuestros reclamos y propuestas. Pero a todos los compañeros del sector público de salud, los invito a que pierdan el miedo, a que dignifiquen su profesión y que se hagan valer como profesionales de la salud y personal altamente calificado, al término de la 64 legislatura, en plena pandemia, la bancada del PAN promovió como punto de acuerdo que se aplicaran 20 años de cárcel y retiro de cédula profesional al médico o personal de salud que se negara a atender una urgencia. Vaya desfachatez. Cuando no tienen ni entienden lo que significa la diferencia entre una urgencia y una emergencia. Pero esos que ayer pedían 20 años de prisión contra el personal de salud, hoy se lanzan a favor de los médicos y personal de salud. Vaya cinismo. Sin embargo, ciudadano presidente, está en sus manos ayudar al personal de salud a través de un decreto o a través del legislativo, la despenalización del acto médico, una asignatura pendiente con el personal de salud. El poder adquisitivo de los trabajadores de la salud, específicamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, se ha deteriorado desde hace cuatro décadas. Quien le diga a usted que los trabajadores del IMSS gozamos de privilegios y grandes sueldos, le sigue mintiendo. Como sindicato democrático y auténtico de trabajadores del Seguro Social, un sindicato independiente y libre, tenemos propuestas viables, proyectos que benefician a los prestadores de salud y que se reditúen en una atención médica más eficiente, personal capacitado y adiestrado, un adiestramiento multidisciplinario y continuo, no con cursos en línea para llenar gráficas, cifras y programas ficticios exclusivamente de índole burocrática. Solicitamos y exigimos ser escuchados directamente por usted, con datos fidedignos, con información que desnude la cruda realidad que cotidianamente vivimos, los profesionales de la salud. Pero que en el submundo de la burocracia administrativa, todo es una maravilla. Quedo a sus apreciables órdenes y viva el sindicato democrático y auténtico de trabajadores del Seguro Social. Que viva la libre sindicación. Seguiremos luchando por la emancipación de los trabajadores mexicanos. Muchas gracias.